Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal, hoy vengo de nuevo a enseñaros cositas de la web de Globlan. Es una web que tiene sellos, troqueles y mil cositas más, muy baratas de precio y además cosas que no se encuentran en ningún otro sitio. Siempre os he comentado que me encanta la web de Globlan, sobre todo por los kits de sellos que tiene, porque por muy poquito precio te llevas un pack de sellos todos combinados entre sí, por ejemplo de animales o cositas así. Y bueno, tenéis un código de descuento que os va a salir por la pantalla y espero que os guste. El primer troquel que he pedido es este de aquí, que es un sofá que trae como una mesilla, trae como macetas para poner diferentes flores, una mantita, una ventana con una cortina y una lámpara. Es un troquel que me encanta, quiero hacer como una especie de casita en miniatura o panel, más bien panel en miniatura. Y quiero enseñaroslo porque me apetecía muchísimo probar con este tipo de paneles, porque se pueden poner en cualquier parte de la casa como un cuadrito, cosita así. Entonces quería probar a hacerlo y cuando lo vi me encantó este tipo de troquel. Además se pueden mezclar con otros tipos de troqueles que tienen en la web de diferentes partes de la casa y entonces van mezclando, por ejemplo, el sofá que hay aquí con una cama para hacer una habitación diferente, por ejemplo. Este es otro de los troqueles que venían así de partes de la casa, que como no tenía nada parecido y nunca he visto nada parecido, pues me apetecía muchísimo tener. Es el troquel de la lavadora o digamos de la zona de la lavandería de la casa. Y bueno, viene en sí la lavadora, vienen varias cestas para ropa, viene como una tabla de planchar, así algunas estanterías, luego pues ropita de estilo diferente y no sé, también como una escoba o algo así o una fregona, también alguna maceta con una plantita, un espejo. O sea, me encantó esta zona de aquí, creo que se podría sacar incluso para zona de lavandería y mezclándolo con otros, si encontráramos en plan cosas tipo baño, podríamos poner el espejo en esa zona del baño, por ejemplo, algunos de los muebles, incluso alguna cesta de la ropa que mucha gente la tiene allí en el baño y preparar, pues por ejemplo, ojalá encontrar un troquel en plan con zona ducha o cosas así. Si sabéis de alguna, porque sería una única parte de la casa y ya que ya me faltaría, pues me lo dejáis en la cajita de información, que bueno, pues está guay. Y bueno, esto de aquí es el de las bolas de... es como una bola de navidad, como una de estas bolas que cuando se mueve cae nieve y al verlo me encantó. Venía como una parte que es para hacer como si fuera un poblado navideño, que se puede quitar, si quieres lo pones y si no no, luego la parte de abajo de la bola, la parte de arriba y luego algunos elementos para poner por encima de la bola o cartelitos por debajo o cositas así. Es un troquel bastante grande, llevaba bastante tiempo detrás de él porque me gustaba mucho. De hecho, en la anterior colaboración que hice con ellos ya me lo iba a pedir, pero estaba agotado y he aprovechado esta colaboración pues para pedirlo con ellos porque me encanta este y creo que pueden quedar muy bien para las postalitas navideñas. Este de aquí me sorprendió muchísimo, es sumamente enorme, o sea, no os podéis hacer una idea de lo grande que es. Yo creo que es un tamaño para una tarjeta de tamaño a 5, ¿vale? De medio folio, es decir, doblar un medio folio a la mitad y ya está. Creo que puede quedar ideal para hacer algún tipo de portada. Y bueno, pues vienen plantitas, vienen diamantitos, vienen setitas y es para que rellenemos lo de dentro. Pero lo de dentro es como se puede rellenar con lo que a ti te dé la gana. Y además yo le veo dos usos a este troquel. El primero, si lo dejas como en la parte así hacia arriba, fijaros, mide como 17 centímetros y medio aproximadamente. No, sí, 17 centímetros y medio aproximadamente. Yo creo que si lo dejas así como que la parte de abajo, la parte de la cúpula vaya por allá en la parte de abajo, incluso puedes poner una rosa para simular la rosa de la Bella y la Bestia, cositas así, pero que si le das la vuelta al troquel, puede ser algo tipo de laboratorio, en plan algo químico, cositas así, donde van metiendo las probetas. No es justo una probeta, es uno de los tubitos que tienen allí. Y luego me pedí este kit de sellos, que ya sabéis que a mí me encantan los kits de sellos de Gloveland. Este de aquí, que viene con los bebés niños, y bueno, traía estos bebés, incluso para poner niño y niña, y los globos, las estrellitas y cositas así, que los globos pueden ser utilizados para cualquier otro troquel, combinado con cualquier otro sello, me refiero. Este de aquí, que venía al revés, pero es un sello de ciudades, ¿vale? Me encantó, porque tengo sellos de superhéroes, como Superman y este tipo de cosas, y puedo poner la ciudad debajo y al superhéroe como volando encima, o incluso tengo algunos daikas y cositas así, incluso yo hice una colección con muñequitos que vuelan por el aire, y creo que se podrían poner por encima de esa ciudad. Me encantó y bueno, pues lo cogí. Y además que es que es combinable como elemento de fondo para cualquier otro, para muchos otros. Este de aquí me encantó, es el de los mapaches, creo que es un sello muy muy facilito de pintar, además traía muchísimas frases, aunque son en inglés, y trae un montón de mapaches que me recordaban mucho al mapache de Pocahontas y me encantó. Este para las asociaciones me flipó también, porque al final son gatitos, también puede servir para hacer un paisaje en plan con los cisnes y tal. Este de las dos flores, o sea, me flipó, se pueden pintar, se pinta con conjunto y luego por separado se puede dar elemento en 3D a esas flores que vienen sueltas y creo que quedan muy bonitos. Este otro de aquí, que es el de las, bueno, pues el de la graduación, que sin más, pues para graduaciones, yo no suelo hacer muchas cosas, pero ya que venía, pues uno más que tengo. Y este de aquí, de gatitos distintos, así en diferentes momentos del verano. Este que está ahora toda la polémica de Fran Cuesta y Fran de la jungla, pues bueno, pues creo que me parece súper bonito y es un perrito de la pradera, que para poner de fauna y cositas así. Y esto de todo de aquí, que me venía genial para hacer uno de los ATCs que hemos hecho este año en el grupo, que es el tema Egipto. Y os lo voy a hacer y os lo voy a grabar como uno de los tutoriales para este proyecto, porque quedan súper chulos y además, bueno, se puede hacer también un álbum de Egipto, un mini álbum y poner diferentes sellitos por ahí. Así que nada, espero que os haya gustado todo lo que os he traído. Me despido, un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, antes de marcharte te recuerdo de nuevo que me encantaría que te suscribieras a mi canal, que compartieras, dieras like y me escribieras algo para saber que estás ahí y que puedes acompañarme. Además, te dejo mis redes sociales donde podrás encontrar otro tipo de cosas como son Facebook e Instagram, donde paso también una gran parte de mi tiempo y también puedes contactar conmigo por privado. Te dejo mis libros publicados en Amazon por si te apetece conocerme un poquito más. Tengo novelas románticas y además algunos libros dedicados a la investigación, bueno, o a mi paso por la enfermedad. Y luego quiero dar las gracias a todas las personas que han aportado en este vídeo y recordarte que todos los vídeos colgados en este canal de YouTube son realizados por mí, así que está prohibida su descarga, copia o distribución. Te dejo unos vídeos recomendados por si quieres seguir por mi canal. Y nada, un besazo y hasta pronto.